Música Música Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Música Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Música Urba nos voy pa' de ti, mi papá se va a morir Curbí crujit de nascar, no se aseció el a viajar Curbí crujit de nascar, no se aseció el a viajar Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Y en zemruban que hubo de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Y taxía, fíjate en la mano, oí fíjate en el cáncer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vaisa ti mullo y me pare Pesomlida e plodi Vaisa t'bu krakash e bre Ti prinses un soldat E si espir de kongjar Bu kudine se pjeti Y ti dina ja te kazi E ti prinses un soldat E si espir de kongjar Bu kudine se pjeti Y ti dina ja te kazi Y ti prinses un soldat Y ti prinses un soldat Y si espir de kongjar Bu kudine se pjeti Y ti dina ja te kazi Y ti prinses un soldat Y si espir de kongjar Bu kudine se pjeti Y ti dina ja te kazi Y ti prinses un soldat Y ti prinses un soldat Y ti prinses un soldat Pierna muy no se pierda, pierna raquita en tím Pierna muy no se pierda, pierna raquita en tím Bien, Arachita Pima, me ha te capaz de rechazar Bien, Arachita Pima, me ha te capaz de rechazar Bien, Arachita Pima, me ha te capaz de rechazar Bien, Arachita Pima, me ha te capaz de rechazar Bien, Arachita Pima, me ha te capaz de rechazar Bien, Arachita Pima, me ha te capaz de rechazar Bien, Arachita Pima, me ha te capaz de rechazar Música 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 ¡Hanachetel en glora, ahman me përenjëtora! ¡Pri de mos, supejnjëtora! ¡Hanamaja, no dejeta! ¡Hanachetel en glora, ahman me përenjëtora! ¡Pri de mos, supejnjëtora! ¡Hanamaja, no dejeta! ¡Hanachetel en glora, ahman me përenjëtora! ¡Gracias! 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 En al que me vas para Poderol, podr đi Podermos que me tomo Música Të fiti në neja K'u n'ishe pas d'arke Dardamajt t'ar Dardarumak Të fiti në neja K'u n'ishe pas d'arke Dardamajt t'ar Dardarumak K'u n'ishe pas d'arke K'u n'ishe pas d'arke K'u n'ishe pas d'arke Dardamajt t'ar Dardarumak K'u n'ishe pas d'arke 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 Música Música A i të për shoslinu, te krej një shëndetë, o sa ka leze, o sa ka leze, o sa ka leze, a i të për shoslinu, te krej një shëndetë, o sa ka leze, o sa ka leze, a i të për shoslinu, te krej një shëndetë, o sa ka leze. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida Voy a la voz de decisión, y me voy para una vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La que es muy natural, la pede Y a esa mano muy dote, dote de mí Y a esa mano muy dote, dote de mí Mali, fui nato, chupa Por hitos van, y rica Mali, fui nato, chupa Por hitos van, y rica Arrede no leo Oye, oye, oba ¿C José está pisando, y lúr? Marí el mar Y por tu bapta que yo, na el amor Tu bapta curva Y por tu bapta que yo, na el amor Tu bapta curva ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ne tu te mi varpa, un i pasur jam Se une kam, chichka que tu ame, se me reti te baj Po këmdo mbi lvi, se po vjem dhe janë Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion Po këmdo mbi lvi, se po vjem dhe janë Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion Po vinemi i kratët, do mbi lvi u avion ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!